Ana María Aldón y Ortega Cano vuelven a unir sus caminos por el bienestar de su hijo. La pareja ha acudido al partido de fútbol de José María, el hijo que mantienen en común. Junto a ellos también ha acudido Marina, una persona de confianza de Ortega Cano. Así vemos cómo la relación entre ambos es cordial, aunque nos hemos dado cuenta que mientras el torero accede al recinto deportivo, no esperan a María Aldón que se queda en el coche. Aún así, instantes más tarde hemos podido ver de nuevo a la gaditana aparcando el coche con el rostro un tanto serio, y es que Ana María ha preferido no opinar sobre la decisión de Gloria Camila de alejarse de la vida pública, y tampoco ha querido hablar sobre todas las afirmaciones que Patricia Donoso vertió sobre Ortega Cano. Y es que la gaditana está centrada en su familia e intentando alejarse de todas las polémicas.